Pues vamos a remediar. Gracias por acompañarnos en otro diálogo improbable. Hoy tenemos a dos personas que representan un movimiento, una organización que se llama Sudama, son Alberto Camplares y Mónica Gutiérrez. Confieso que yo les conocía por su obra, no por quienes eran, y hace no mucho estuvieron aquí, tuvimos ocasión de conocernos, también algunos de vosotros, y pasó lo que suele pasar, que detrás de una gran obra hay dos personas excelentes, interesantes, su trabajo y su propuesta, pero no dudamos en decir, bueno, queremos trabajar juntos, queremos tener más que ver entre nosotros, y lo primero, a los diálogos improbables. Y bueno, pues han pasado unas semanas y os agradecemos mucho que haya encontrado el grupo para estar aquí. Como sabéis, los diálogos improbables suceden a mediodía, por lo cual ponemos algo para picar y que la gente pueda aprovechar la hora de la comida. Y son un espacio pensado para estar a gusto lo primero, pero también darnos el gustazo de poder pensar un poquito fuera de lo apresurado que es nuestro día a día, de la velocidad por la que vamos. Y suelen estar, como hoy, motivados por personas que crean una propuesta que nos parece realmente inspiradora. La forma de hacer, aunque depende mucho, pero en general, se trata de una presentación y de una conversación abierta que en este caso mostraré yo. Y hacia las 3, Alberto, 3 y cuarto tenías que... Yo tendría que buscar a mi hijo a las 4, o sea que 3. 25, o sea que 3. 25, o sea que 3. 25, o sea que... Pues a las 3 y 25 cerramos y quienes queramos nos tomamos un café con Mónica, que hablamos finalmente con él. Así que nada, por una cosa que no he dicho, es un personal vinculadas a esta universidad, cual también es. Por tanto, es una demostración de que hay mucha gente de esta universidad haciendo cosas interesantes, desconocidas, muchas veces dentro de la propia universidad y a la universidad. Y Alberto, en concreto, es profesor asociado en la PNM. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias. Como son improbables, lo que nosotros hemos pensado es hacer una brevísima introducción y dejar el resto de espacio a lo que surja. Entonces, según vaya saliendo la conversación, pues podemos buscar directamente referencias o de otros proyectos nuestros o de proyectos que conozcamos y que puedan ingresar, ¿no? Según vayamos hablando. Empezamos con esto porque esto resume un poco el hacer de basurama, ¿no? Las herramientas con las que trabajamos y cómo nos gusta cómo relacionarnos con la gente, ¿no? Como veis la paella, la luchara, el sombrero... Tienen un espacio central, pero luego también, ¿no? Todas las herramientas que la mayoría de ellas, además, son partes de usar en el día a día porque siempre consideramos que es importante hacer con otros y que otros puedan seguir haciendo cuando nosotros no estamos. dentro de estas herramientas, que a nosotros nos molan mucho, básicamente, porque... hablo, hablo, hablo. Habla, hablo. Habla, hablo. No digo que también está la crema solar, que a mí me pareció muy representativa de esto que voy a contar ahora mismo. Nosotros hemos hecho mucha arquitectura social, mucha arquitectura de calle, arquitectura de cooperación en países del sur global durante muchos años y también en muchos barrios periféricos de Madrid y claro, hay algo en las herramientas del albañil, las herramientas más básicas de cualquiera debería saber usar, lo mínimo que todos los niños y niñas deberían aprender a usar, que también tiene una reflexión sobre qué es el desarrollo. En Bolivia es imposible encontrar un taladro. Imposible. En Bolivia no. Esto es real, porque aquí no paso es imposible encontrar un taladro. Imposible. Así es que va lo todo. En Bolivia es poco más accesible. En Bolivia nos enseñaron los artesanos con los que trabajábamos, los albañiles, que usar un clavo y un martillo es mucho más fácil que un taladro y un tornillo, mucho más sencillo tecnológicamente, pero mucho más comunicado de sabiduría, de habilidad manual. Nosotros estamos en esa dicotomía entre que cualquiera puede usar una maquita, que realmente es hipersegura, no hay ningún problema, no hay que tener ningún conocimiento previo. Lo puede usar un niño de 3 años y una señora de 85. No pasa nada. Pero claro, no todo el mundo tiene acceso a esas tecnologías en el Centro de Innovación para la tecnología y desarrollo. Una cuestión de qué herramientas se usan es fundamental. Para saber cuánto es eso, una barrera, o cuánto es una manera de acercar a todo el mundo a modificar su entorno y su contexto, que es, al fin y al cabo, nuestro objetivo fundamental. Que todos juntos podamos imaginar un contexto y un entorno distinto y lo podamos construir. Podemos llevar a cabo esos nuevos universos, imaginarlos. Llego a la crema solar porque los albañiles jamás han puesto crema solar. Nunca. Ninguno, en ningún país. Pero es verdad que nosotros sí, se lo damos a la gente. Tengo la cuenta de crema solar, que vamos a estar aquí ocho horas bajo el sol. Entonces dicen, ah, bueno. Hay algo de la bienvenida, pero a su vez hay algo como un poco marciano. Una persona que está picando piedra con crema solar, ¿no? Algo extraño. Y así como también para empezar a hablar, este es un, bueno, es un vídeo que ya tiene unos... Con diez años tiene, ¿no? Cuatro años. Tengo. Lo hace un cadena, ¿no? Y bueno, como veis, o sea, todos identificáis, ¿no? La cinta del supermercado y la cinta del Valdemín Gómez, que es el vertedero de Madrid. Y el otro día leía yo a Fernández Mayo y decía que la basura está en las zonas oscuras, ¿no? En lo que no se ve, ¿no? Y nosotros siempre solemos también decir eso. Y decimos que trabajamos, que basura no trabaja como en esta línea, ¿no? En la línea que separa el consumo y el desecho. Eso que es, pues, donde pasa la vida y donde se producen las transformaciones. Eso es el cambio de estado, ¿no? De las cosas. Esta es una instalación artística, una videoinstalación que se llama, que está transformada por dos proyectores que funcionan simultáneamente, mandando vídeos distintos que nunca se repiten. Y que lo hicimos en efecto para una campaña para el Ministerio de Medio Ambiente del año 2008, el Ministerio de Medio Ambiente de Estafateo. Y que se llamaba, casi todo lo que compras lo tiras. En el sentido de que, realmente, la mayoría de tu basura es los envases. Y es la mayoría del precio de la comida. O sea, tú vas a Mercamadrid y ves lo que cuesta una caja de tomates, y pones tomates, un euro, caja, 1,35. Real, eso es así. Y, en efecto, lo que tú compras lo tiras. Casi todo lo que compras es basura. Y digo esto porque nosotros trabajamos en el mundo del arte, y por eso esto es una videoinstalación en varios centros de arte de España, al lado de artistas reconocidos del mundo que trabajan con basura. Pero se hizo con una campaña pública del Ministerio de Medio Ambiente y está puesto permanentemente en un centro de información medioambiental en Euskadi. Eso serían como nuestros tres campos, ¿no? El arte, el mundo del arte, etc. La educación y todos sus formatos y ámbitos. Educación ambiental, por supuesto. Y una cosa que podríamos llamar arte público, publicación... No vamos a hacer publicidad ni propaganda, pero es una obra sin vocación de ser conocida por todo el mundo. No vamos a hacer publicidad. No vamos a hacer publicidad. No vamos a hacer publicidad. Incluso. Este es un poco el que nos dedicamos. Nos gusta pensar desde lo individual, lo local, pero también a lo global. Y al viceversa. ¿No? Este es un almacén de Amazon en Alemania y esto es una mina de cartón del Cairo, ¿no? O sea, ¿qué pasa entre aquí y aquí? Entonces, estos ahí, igual que en el vídeo de Chainboard se visibiliza muy bien a nuestro nivel individual, también nos gusta pensar esto a un nivel global, porque en el fondo en Basurama hacemos proyectos internacionalmente y hacemos proyectos con los materiales locales de cada uno de los países a los que llegamos. En ocasiones hay materiales que son universales como los neumáticos de los coches y materiales que son universales como el cartón, porque es donde se transporta absolutamente todo. Y un material hiperuniversal ahora que es el trástico. El cartón de Europa vía a China hace unos 200 años, en el principio del siglo XIX, no era nada más que un papel pegado, pegado a otros, contra y colado. A partir de ahí se ha construido el mundo entero. En realidad Amazon lo que hace es vender cajas, mueve cajas. Logísticas. Sobre todo es una empresa de logística, ya no tiene ningún valor añadido lo que vende, porque lo venden todos, básicamente. Porque realmente... Deja de ir a recoger todos los productos que te han mandado porque le sale más caro ir a recoger el producto que se ha equivocado que mandarte uno nuevo y no recoger el anterior. Sabéis, ¿no? Si te mandan un objeto por error te lo regalan. Claro, pero eso digamos que toca directamente con el sistema de gestión de la basura, que sería el campo industrial o ingeniería al que nos hemos dedicado nosotros. Y alguna consultoría nos ha hecho a nivel pequeño para instituciones y festivales y cosas culturales pequeñas. Pero la cuestión es qué manos hay aquí y qué manos hay en el otro. La cuestión de la desaparición del empleo nos interesa. En tanto en cuanto a la productividad, el empleo y el ocio son fundamentales para el consumo. Entonces en el momento en el que deja de haber empleo también desaparecerá el ocio. O el ocio cambiará completamente su idea. Y también cambiará completamente el consumo. Así como manifiestamente podemos consumir, es decir, puedes comprar objetos, lo que es muy difícil es que los devuelvas. Eso es lo complicado. La gestión de qué pasa con el objeto una vez muerto. Claro, hay unos señores en el Cairo que se llaman, en el barrio de Mocatán, que se llaman Sabalín, que son tradicionalmente cristianos coptos, egipcios, que se dedican desde hace siglos a gestionar la basura, porque son los únicos que viven en el Cairo que pueden tener cerdos. Y los cerdos son el mayor reciclador. Entonces estos Sabalín allí en Mocatán gestionan la basura desde hace generaciones. Antes eran trapos y restos de comida, con lo que mantenían sus cerdos, que luego se comían. Y ahora sobre todo son productos industriales globales, como el cartón, el plástico, botellas, metales, etc. Lo que es interesante es aprender de esos sistemas de gestión de residuos, o por lo menos para nosotros lo es, tanto en el Cairo, como en Madrid, como en Bancades, ¿no? O sea, el año pasado cuando estuvimos en Bancades, a orillas del río, están como si fuesen las minas abiertas del oeste americano, pero en vez de buscando oro, buscando otros plásticos que hay, ¿no? Para luego separarlos por colores y venderlos en el mercado secundario. Entonces hay una nueva minería y unas nuevas prácticas también de gestión de residuos que la gente que se dedica a la recolección informal y a la gestión de la basura informal pues tiene muchísima, muchísima información y sabiduría y que no está siendo tenida en cuenta a la hora de implantar sistemas de gestión de residuos en muchos de estos países. La destrucción de tejidos emocionales, colectivos, de riqueza colectiva, de sistemas de gestión de los commons, que ha hecho el capitalismo global, que se presenta en Amazon, también se ha destruido, por supuesto, las gestiones medioambientales de los ecosistemas, incluyendo en ello la basura, pero incluyendo cualquier ecosistema, ¿no? La parte que los seres humanos gestionan en los ecosistemas, por ejemplo, urbanos. Al ser todo el tiempo industrializados, mecanizados, etc., se pierde todo ese cuidado, y para nosotros es fundamental. Cuando nosotros trabajamos con basura, siempre decimos que la vestimos de domingo, la buena gente nos acusa de que estupizamos la basura, pero para nosotros es imprescindible y como muy placentero poder cuidar los objetos, ¿no? Sea una silla que cogemos del vertedero, tanto como una bolsa de plástico chunga que te dan en el bazar y las tiras en la esquina. Porque aprender a cuidar las cosas es un asunto central, ¿no? Siempre decimos que nuestro lema más querido recientemente es como stop consuming, stop game, como deja de consumir y empieza a cuidar. Empieza a cuidar a tu abuela, empiezas a cuidar a tus hijos, empiezas a cuidar el medio ambiente, friega, por ejemplo, ¿no? No tires la ojella, si empiezas a la taza, pues estamos pidiendo que te cortes la barba. No, una cosa muy fácil. Y en ese sentido, los recicladores nos han enseñado a nosotros, los recicladores, todos los gestores informales de residuos, a cuidar los objetos. Es un sistema muy cuidadoso. Si quieres insalubre, como trabajar en una fábrica de zapatillas Nike, un montón, pero muchísimo más cuidadoso, porque se dedica básicamente a cuidar. A cuidar el mundo, a cuidar la naturaleza, a cuidar las cosas, a cuidar la barba. Bueno, y a cambiar un poco la percepción, ¿no? Eso que tenemos de los objetos, que es lo que dice Alberto, en el cuidado, en la aplicación de amor o de cariño, ¿no? O sea, cuando tú tienes un objeto y lo cuidas, le aplicas cariño y le das, pues eso, amor, ese objeto que era un desecho a lo mejor, pues acaba siendo otra cosa con otra carga emocional, otra carga procesual, que es todo el, o sea, en ese proceso de cuidados en el cual ha cambiado de estado, ¿no? Eso lo hablaremos un poco de lo que después. Luego, en el sentido de la charla de hoy, de lo que decía Alberto, de la campaña de Es por lo que tiras, hicimos hace unos años un proyecto que es este Translation, que he visto que está el catálogo ahí fuera, que reflexionaba sobre todo con la basura y la identidad, ¿no? Bueno, si somos lo que tiramos, nuestra basura dice mucho de nosotros mismos en un momento determinado, en el tiempo, de cómo eres, quién eres, dónde estás, pero al mismo tiempo te implica o nos dimos cuenta o nos permitió reflexionar sobre que hoy en día incluso empezamos a definir la ciudadanía a través del consumo, ¿no? Nos convertimos un poco en ciudadanos por la vía del consumo, porque es como el objetivo máximo que se nos señala ahora mismo en la sociedad. Y de hecho, el acceso al crédito, el acceso al consumo, es un poco lo que nos da hoy en día la carta de ciudadanía. El acceso al empleo está en grave recesión, al menos en Europa, y el acceso a la vivienda, el acceso a la ciudadanía, está totalmente en crisis. Así que la manera que tenemos de ser ciudadanos, de poder hacernos un retrato público con nuestra foto y con nuestra basura, es el consumo. De hecho, este hombre que acaba de pasar, que se cogió solamente la basura blanca, ¿no? O hemos visto algunas trabajadoras indias o de Sudáfrica que eligen lo que van a poner aquí, ¿no? La idea era, como hace una foto de tu cara y hace una foto de tu basura las últimas 24 horas. Y cada cual elegía la basura que quería, es decir, no es que nosotros lo... Hubo claramente un comisariado de la basura que cada uno ponía en la foto. Igual que... Claro, esta mujer australiana. ...para salir claro, pues es como, no voy a poner esto que no te da bien, ¿no? Y lo que encontramos es que este tipo de monstruos, entre medias, ¿no? Lo que hay entre medias de este ser, ¿no? Por ejemplo. O este ser que viene ahora, ¿no? Este ser aquí. En realidad es lo que es el ciudadano global. Realmente ya habéis visto la portada del país el domingo, ¿verdad? O sea, como todas estas fotos no existen, todas estas caras no existen, ¿no? La producción de identidades falsas es una realidad que ya da tiempo, pero lo cierto es que también es muy difícil separarme a mí de una mujer que trabaja en la embajada de España en Manila. ¿En qué nos diferenciamos? O sea, ellos tenemos los mismos derechos, tenemos de tener las mejores posibilidades, etc. Pues vía consumo. Es decir, que yo puedo ir y comprarme un Gerardo Rocher y ella seguramente se va a comprar otro tipo de lujo. Pero el tipo de consumo, el desecho, es muy parecido. La forma de construir estas relaciones se basa en el consumo. Por tanto, la cuestión de tocar el consumo, de dejar de consumir, es para cuidar el resultado central de cambio de ciudadanía. No es el paradigma que nosotros promovemos. Hemos reído. Estas fotos no las vimos nosotros, se las hizo cada acuerdo. O sea, es un proyecto que se llama de antifotografía. No es que el fotógrafo vaya y diga, yo con mi mano de oro te haría una foto perfecta, sino como todo el mundo lleva una cámara de fotos en el bolsillo, aquí y en Sudáfrica, y en la India y en Manilares, aquí es una foto que no lo mandáis. Bueno, si hicieron un tipo de sex, un poquito más cuidado, los fondos blancos, no sé yo. Esperiamos que tuvieran el fondo blanco para... Pero no fuimos nosotros ahí quemando, que lo sé, no por el mundo haciendo fotos, sino que recibimos fotos y recibimos basura, porque la basura nos la mandaron. Tenemos todavía basura de 24 países en la red, si no queráis, podéis pasar a la basura. Pero no vamos a tirar, porque tiene su valor. Sobre todo tiene su valor porque para poder recibir esa basura tuvimos que ponerle valor, porque claro, nos daban por correo y entonces en la aduana era como, esto no puede entrar a España. Y era como, me lo han enviado de la India, ¿no? Nos lo han enviado de Bangladesh, de Filipinas, y es como ya, pues que pone que vale cero. No puedo dejar de entrar nada que valga cero. Hay que dotarle de un valor económico para que pueda entrar en el país. Entonces teníamos que pedir cartas de, ¿me puedes justificar que la basura que me envías vale 5 euros? Porque tampoco podía ser mucho más, porque si no, ya teníamos que pagar impuestos. Entonces, como, ¿cuál es lo mínimo que hay que pagar para no pagar impuestos, pero que se considere un producto? Porque si no es un producto, otra vez, si no consumes, no tiene sentido meter algo que no vale nada en un país, ¿no? Para que lo vas a meter. Una de las metodologías probadas, pero complicadas, que nosotros hemos puesto en marcha desde que éramos estudiantes. Nosotros fundamos el colectivo de la Escuela de Arquitectura, en el año 2001. Y luego la Moni la fichamos, porque ya es ambientóloga. Y bueno, pero originalmente los fundadores éramos arquitectos, o estudiábamos arquitectura, creo que la mitad más difícil. La metodología que usamos es la de la subversión, la del conflicto, ¿no? La de decirle a la embajada, oye, embajada, ¿me ha mandado usted la basura? La basura, qué tontería se sabe. Y darle a la chapa y hablar, y en esa discusión es, digamos, cuando se genera la ficción, ¿no? Lo hemos hecho en muchos contextos y sigue siendo nuestra herramienta más querida. Aunque no es la más útil, porque hay gente que dice, que he pesado el basura, me van a dejarme en paz, y no pienso en que se me hagan más. Pero en algunos lugares sí que la subversión, ¿no? El hacerlo al contrario, de cómo se suelen hacer las cosas... La lucha contra esa imposibilidad, ¿no? Es un debate. Pero que nosotros planteamos esa idea de mandar basura, mandar basura por correo, como mandan basura los estados a otras empresas de reciclaje, que tú vivas esa experiencia de mandar basura, que pase por graduar, a tener que dar valor o no, te vuelve la nave, todas esas cosas, es una manera de hacer una experiencia que es contraria a lo habitual, a contrapelo, donde nosotros pensamos que hay mucho aprendizaje. Y luego, lo corrobemos. En el caso, además, de este proyecto, aparte sea de identidad, también hay mucha memoria, ¿no? La carga de memoria, como cuando, de repente, algo que es basura se le otorga a la capa de memoria, también adquiere otro nivel, ¿no? No es lo mismo el reloj de tu abuela que en un reloj cualquiera. Pero, yo quería terminar con qué es basura. Es que sí. La verdad. O sea, qué es basura para... ¿Qué es basura? ¿Qué es basura? ¿Cómo definiríais la basura? ¿Qué características le aplicaríais? Vamos a apuntarlo, venga. Venga, va, qué es basura. ¿Qué es basura? ¿Desecho? ¡Desecho! Venga, ¿y qué es el desecho? Algo que ya no puedes usar más, porque no tienes tiempo para poderlo usar. ¿Qué también es el desecho? No tienes tiempo, tienes nada. Claro. Venga, tienes tiempo a usar. ¿Qué más por ahí? ¿Lo que no aprecias? Lo que no aprecias. ¿Qué más? Es una clasificación de lo que hemos consensuado que como que ya no vale. No, pero es un término que nosotros hemos considerado. Consenso, consenso en su inutilidad. No vale, consenso. Consenso y lo aprecias. Consenso. ¿Qué más por ahí? ¿Cómo se dice? A ver, en el punto cívico, la gente dice, ¿Trafo? Bueno, pero no. Es algo que prefieres no ver ni tener. ¿Algo que quieres no tener? No tener. ¿Algo que no quieres? No vale. No vale. ¿No tenéis más definición? Sí, bueno, también como que la consecuencia de haberlo usado, utilizado antes. Algo desgastado, ¿no? Desgastado. Algo terminado, ¿no? Algo desgastado. 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 Algo estropeado. Algo desgastado. algo del residuo es una consecuencia del ecosistema también la consecuencia del ecosistema y me había dicho algo sucio no, pero si no es sal claro que huele mal eso es subjetivo está muy bien lo de eso es subjetivo porque en realidad la basura es muy subjetiva y con textos productivos a veces es un subjetivo se califica como basura claro, lo que se califica como basura ¿algo más? esto es increíble esta definición, ¿no? pues nada, nos vamos a ver más allá de que nos podemos poner el resto de usar análisis de palabras y todas esas movidas tan psicoanalíticas de la teoría francesa si nos ponemos hegelianos que al fin y al cabo es un poco el padre de nuestra filosofía actual todas estas movidas están en Hegel en la definición de los objetos que hace Hegel y las cualidades están en Hegel por ejemplo el hecho de que sea la consecuencia de un sistema si tomamos la definición de la basura es la consecuencia de un sistema seguramente Hegel podría fabricar una teoría de naturaleza en ese sentido ¿no? del estilo el cuito del melocotón es la consecuencia de un sistema un sistema y un sistema de pechamiento teniendo en cuenta que al fin y al cabo hay una parte de la cáscara que hay que tirar que protege la semilla pero no de la semilla y si, yo que sé nosotros hemos trabajado con José Luis Pardo el filósofo de la caída con Ruh hay cuestión de las cualidades aquello que no tiene cualidades que ha dejado tener cualidades a lo que está consumido ¿no? que sus cualidades han sido desgastadas hasta su origen y ahora estamos trabajando bueno no lo hemos llamado todavía pero trabajaremos con él pero estamos leyendo Augusto Juan de Mayo que saca un libro que se llama Teoría General de la Basura ¿no? que seguramente que rescata alguna de estas cuestiones ¿no? Sí, varias bastantes una de las cosas que Fernando Esmael dice y nosotros también utilizamos es que no ha salido aquí que muchas veces la calificación de basura se relaciona con directamente los humanos es algo que ha producido el ser humano ¿no? que en esa definición hay pues el huito de melocotón como decía Alberto que no entraría es un subproducto pero que no sería clasificado como basura porque podría tener una segunda vida de manera directa generada el melocotón claro la cuestión de cómo definió en los tiempos de Hegel la basura apenas existía es como él definió las cualidades de los objetos y de los signos seguramente que podría hacer un análisis de los elementos naturales en ese marco claro pero nosotros en relación a todo esto siempre decimos que pues la basura eso no existe es completamente subjetivo depende de quien la mire porque para lo que para ti no vas a usar más o no tienes tiempo de usar o no aprecias o no te vale puede valer para otra persona en otro momento en otro lugar o lo que hoy consideramos basura como subproducto puede ser considerado una materia prima pasado mañana para otra cosa hay una cosa muy potente con la basura que es el hecho de que a mí las definiciones que más me ha gustado es este algo que compite a ver que compite con otro o sea esta silla vieja me está jodiendo porque no puedo comprar esta otra silla muy barata bonita yo lo decía siempre desde un punto de vista subjetivo porque claro la crítica económica a la basura la basura siempre se puede la basura es el sector industrial que más ha recibido emisiones de carbono durante la primera década del siglo XXI si, si todas esas cuestiones porque son puramente del siglo XX cuando el deseo por lo nuevo el deseo por lo nuevo existe a lo largo de la humanidad desde siempre en la moral nuevo la moralidad contra lo viejo como es mucho mejor esta nueva chimenea que he traído cariño a casa porque echan el sugo que la antigua es que la antigua era de nuestros padres conflicto tradicional pero me mola también la idea de que no tienes tiempo para usar nosotros trabajamos hace muchísimo tiempo con la idea de que el aburrimiento es la clave del siglo XXI aburrirse tranquilamente porque claro la cuestión del tiempo es lo que más nos ha consumido a nosotros a mí personalmente ya hace años que vivo sin reloj no tengo un segundo nivel así entonces claro al final no es que no pueda reparar que me dedico a reparar cosas por amor o por parte de mi trabajo pero es que realmente el tiempo es lo que se ha convertido en absolutamente invaluable absolutamente nos lo han quitado de manera brutal yo mismo me lo he quitado mismo como veis he dicho ahora hay que meter que ir y tal es penoso realmente penoso cuando realmente puede ser la cosa de tener un tiempo para cuidar las cosas sería una vez más un proceso de cambio total de paradigma si tuviéramos tiempo de reparar y los domingos en lugar de irnos al fútbol nos quedáramos para reparar el ventilador pues claro la sociedad sería totalmente distinta además de que hubiera ser un proceso de tiempo programada y que de todos modos igual lo que funcionaba era no sé qué decirte el refresco que te toma mientras reparas el ventilador con tu abuelo con tu tío y tu hijo lo cierto es que cambiaría una gran forma que tenemos de pensar el mundo desaparecería la idea de trabajo que te da dinero para que no suche cosas tu trabajo sería otra manera me mola mucho esta si de hecho el no uso siempre nos gusta porque cuando pone esta foto claramente dice pues esto es un cementerio automático no se seña que es como hace unos años claramente esto es basura pero los pisos sin gente o las carreteras sin coche o los aeropuertos sin aviones podrían ser consideradas basura son cosas producidas que no tienen ningún tipo de uso y que seguramente cumplen y que seguramente cumplen con estas definiciones claramente esto se dice a nuestro real desde el punto de vista que el sistema que parían se ha roto son algo desgastado consumido bueno todavía no están abandonados pero los que están abandonados están ya consumidos y de todos modos esqueletos claro los esqueletos que se han quedado para mí aunque los migones super durados ya sabéis es un desecho claro es un desecho porque esto está en Seseña afuera de la comunidad de Madrid está en el borde digamos son los restos del sistema no se puede usar más no se puede usar más puesto que no se compra para usar sino para revender no tienes tiempo para usar está lejísimos no vas a poder gestionar otra forma de vida claro que no aprecias que no vale que no quieres ver y que no quieres tener ¿no? claramente es como el residuo del sistema económico de la industria inmobiliaria es algo molesto que compite con las casas buenas de guardar la banca es algo residual ya hemos dicho que es un residuo es la consecuencia de un sistema manifiestamente el sistema produce tantas casas que produce incluso las que nadie va a usar es algo sucio que huele mal que huele fatal y hace subproducto es un subproducto manifiestamente una casa de 45 metros cuadrados a las afueras de un secarral y se seña es un subproducto claramente es un subproducto no es un producto por ahí pero o sea estamos en esta puerta en el año 2006 en la burbuja inmobiliaria acordaros que es el tema de la escritura y haciendo esta foto tan bonita de este cementerio que tanta fama nos ha dado y que está expuesto en muchos sitios en periódicos y revistas y libros de todo el mundo no sé qué al final lo que no nos importa es esto cuando hicimos esta foto nos dimos cuenta que es el verdadero vertedero cuando la economía financiera la economía industria en España apenas existe la economía financiera y la economía financiera produce estos desechos y lo que hace básicamente es destruir territorio vía mercado inmobiliario consumir territorio vía mercado inmobiliario ya no consume materias primas para producir no consume minerales para producir objetos como pudo ser el paradigma de la industria del siglo XX sino que lo que produce es lo que consume es territorio territorio, paisaje naturaleza esquemas regionales para producir viviendas que se venden en el mercado inmobiliario lo cual nutre el mercado financiero que es la economía más importante de hoy en día y nada yo había traído hasta aquí para luego empezar a hablar porque no seguimos solamente hablando para nosotros claro que pensáis que os interesa de qué queréis que os habremos en el que para nosotros siguiendo con esa foto ahora ya hay gente que vive ahí sí no era tanta basura si te pones la última croqueta que era solo por vicio cuando te pones ¿es esa croqueta basura? yo soy el que se come la última yo también mi padre siempre dice ¿vais a comer esas? pues papá comete la luna pero entonces ¿qué es? es sobreproducción ¿no? pues ya todo el mundo ya la tiene hambre claro aquí nos aparecen dos cosas el placer de la gula que es rico comer una croqueta y la vocación más o menos austera bien entendida de producir lo que hace para él pero evidentemente vivir aquí gente claro que sí porque el sistema inmobiliario es para él estar totalmente tributado no tiene sentido que la gente se vaya a vivir a 38 kilómetros de Madrid o a 48 kilómetros de Madrid que solamente puede llegar con una calidad de pago a una casa bastante dudosa de calidad que tiene no tiene agua corriente y que tiene una piscina con agua robada que han traído con camión no tiene sentido desde un punto de vista de ingeniería es un fracaso total y absoluto pero claro el sistema inmobiliario nunca deja nada abandonado siempre se lo genera y dentro de barrios donde está destruido el sistema de cuidado por ejemplo una comunidad y absolutamente todo claro nosotros hemos dedicado toda esta década básicamente a ver aquí urbanísticamente a hacer muchos proyectos de paz y público y similares porque pensamos que en ese tipo de la construcción del tejido social que hacen las viviendas construyendo una burbuja va a ser muy difícil generar un sistema de cuidados en general como para cuidarnos a vueltas o cuidar a los dos hijos y a cuidarnos de nosotros de alguna manera para este tipo de revolvos este tipo de situaciones urbanísticas son siguen siendo puro mercado financiero puro mercado mobiliario existe la parte de la economía financiera porque no generan vida no generan relaciones de barrio solo generan agujeritos donde necesitan dormir porque son las materiales de lo que yo la vida siempre se hace paso se hace paso en cualquier sitio o sea en cualquier lugar donde hay experiencias que hay seres humanos se hace relaciones pero lo cierto es que las cascaras que ha diseñado el marismo en esta década están hechas contra la vida contra la vida o sea no puedes desarrollar tu vida este video es un poco para darle ¿no? ya pero bueno mientras hablamos bueno bueno es un proyecto que hicimos allí en el barrio este de Pau de Vallecas y necesitamos a nuestros vecinos hicimos mucha amistad con ellos y básicamente lo que intentábamos era reconstruir el tejido social con ellos y a comer pipas quedar a comer pipas lo que hicimos fue plantar los girasoles que generaban las pipas que luego retomimos para echarle a los girasoles era un descapado abandonado de la bruja ¿tú lo viste? ¿qué tal? un matadero cuando lo pusieron fue un matadero claro luego lo que haces es lo que vamos a sacar al matadero en este descapado que dejó la bruja plantamos 7000 girasoles con 120 de filtro o así efectivamente ese que ahora también están construyendo pero esto unía ese descapado unía el ensanche de Vallecas con los berrocales que era una de las cooperativas inmobiliarias que salieron durante la bruja que el tipo se jugó con el dinero de toda la gente que había metido allí para su casa y se paralizó y ahora está reactivado ¿no? entonces el relicero que iba a tener el ensanche con los berrocales nunca se llegó a hacer y quedó como está herida en medio del barrio que implicaba con unos saludes de tres metros que implicaba que los vecinos tenían que andar casi dos kilómetros para cruzar la calle y poder ir al metro ¿no? y a la farmacia vamos sí pero bueno había por aquí una mano ¿no? por ahí ¿no? claro ah sí no ah yo os he dicho lo que hubo ah sí me iba a decir algo antes pero lo he dicho de nuevo no me da igual es verdad es verdad es verdad que estaba pensando que al final Siseña está abogado a convertirse en un pueblo que no tenga que ver con Madrid pero Siseña ya existe sí 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 pero quiero decir que el problema de eso es que está penchado para que la gente venga a o sea no tiene sentido en el momento en el que todo el mundo que vive ahí tiene que hacer 48 kilómetros para venir a currar a Madrid y volver todos los días porque al final es eso ¿no? una ciudad dormitorio que bien podría ser tiendas de campaña porque daría lo mismo solo salir a dormir y volverte ¿no? pero por eso digo que en el momento en el que eso se pudiese a lo mejor reconvertir en un pueblo que tuviese su propia entidad que la gente que vive ahí trabaja ahí sería otra cosa otro sistema de subsistencia de vida pero para eso está la granja del dualismo sí sí está claro que se llama un PGO los PGO fueron pisoteados y fueron el objetivo principal de la corrupción en España porque eso era una gran bursa económica lo normal sería que este paquete de viviendas si fuera necesario se hubiera hecho pegado a la ciudad de Siseña que existe desde la edad media o sea es una ciudad toledana por la lápiz y tal en lugar de ponerlo donde está que es en medio de la edad está ahí porque los terrenos eran de un especulador conocido que se llama Francisco Hernández claro en ese sentido ¿para qué sirven las leyes para qué sirven las leyes las leyes benefician defienden el beneficio común el bien de todos el bien para todos las 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 el efecto lo hacen digamos pero cuando se saldan permanentemente si lo digo desde haber estudiado como ha sido un plan general igual de mierda que ese entonces cuéntanos tu caso no, quiero decir que en la escuela de arquitectura hay tenido que hacer planes sectoriales igual que Siseña para casa y con un 7 y ahora para adelante el Pablo el piñón que es como se llama la técnica y por qué no se hace de esta manera y por qué no se hace de otra manera que no hay o sea a mí me ha dicho un candidato de las escuelas que hoy en día este es un organismo que se puede hacer otro no se puede hacer estamos aquí supongo que supongo que esto para mí el desarrollo humano es lo que se puede hacer ¿no? de eso me trata ¿no? de eso que discutís aquí ¿no? o no yo quiero venir a estudiar aquí con vosotros a discutir lo que se puede eso es como podemos imaginar lo que a día de hoy aunque a la Técnica de la Universidad de cierta era propuesta tanto que ya no es imposible se imaginar y que su espacio factible de soluciones que debería ser el tuyo porque es algo más que tú es este y no hay más igual que le pasará a la Técnica de la Universidad cuando estudie Luisa cuando viene el mercado de feria industriales pues cuando hablemos de logística es que ya no pero a lo mejor a día de hoy o de economía se encuentra con unos estudios que te demitan el espacio de lo posible y yo creo que no estamos más obligados aquí como dices en este centro que a pensar que no tiene posibilidad de estar muy bien entonces la pregunta es la idea de cómo me contribuyendo y cómo estés contribuyendo desde Basodama a la transformación porque yo estuve también como Ceci en la exposición Matadero que me tocó sinceramente me parece una exposición muy bien hecha sobre una experiencia que me parece digamos modélica en su genio en su genio de estas cosas lo que me quedé pensando después y cada vez que me acuerdo de vosotros me surge es realmente aquello en sí mismo lo tenemos que acabar considerando como un nicho que tuvo una función y que logró en un ámbito muy determinado cambiar una realidad atraer a a unas personas hacia un determinado movimiento pero ya está o tenéis algún tipo de estrategia en Basodama para lograr que intervenciones y acciones como esta no se queden que se encuentran el problema se conecten y tengan más probabilidad de producir una transformación porque estáis hablando de cosas muy grandes con los planes urbanísticos con el mercado financiero la propia racionalidad de los urbanistas etcétera con intervenciones que al final son pequeñas y saludables pero justamente nos basamos en una de las cosas que nos vamos a decir en abrir el espacio de lo posible cuando amplías el espacio de lo posible también amplías la posibilidad la redundancia de que otra gente o otras personas lo vean y crean que se puede hacer porque si a eso te dicen esto siempre se ha hecho así y solo se puede hacer así pues como a mí ¿no? pero cuando otra persona dice mira sí que lo pasa y dices anda pues sí que lo pasa pues claro entonces ampliar esa capacidad de transformar que todos tenemos y hacer consciente de que hay esas dietas esos nichos y esas posibilidades de transformación creo que ayudan a plantear alternativas y posibilidades a otros modelos de desarrollo a otro mundo y tal también por ejemplo con el proyecto que ya hablábamos cuando vinimos Relax que es un proyecto que tenemos ahora en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid que he traído unos mapas por si os interesan Relax que pretende Relax que se llama laboratorio de residuos vivos trabaja como a tres niveles un nivel es identificar todos los materiales que están infrautilizados en almacenes municipales o que se producen recursivamente en la ciudad como ejemplo paradigmático siempre ponemos las sillas y mesas y terrazas que el Ayuntamiento levanta porque no cumplen normativa porque además eso va todo en un almacén nadie va a ir a pagar una multa para recoger las mesas y sillas de las terrazas porque al día siguiente o Mago Estrella Galicia o quien sea te ha puesto unas nuevas entonces para que vas a pagar una multa si yo tengo otras nuevas seguir produciendo también sillas y mesas de terrazas pues bueno identificar esos materiales el segundo es ponerlos en circulación para proyectos de transformación social en este caso principalmente colegios y el tercero es trabajar en incidencia política proponiendo esos cambios de modelo es decir cambiar la forma cambiar los protocolos de reutilización de materiales cambiar los acuerdos marcos de obras que impiden la participación activa de los ciudadanos y la reutilización de materiales en las transformaciones y en obras de ejecución pues todas las cosas poco a poco a través de hacer ejemplos reales de cambio como hacer un parque de juegos en un cole de Madrid certificado según normativa europea de seguridad con material reutilizado hace que la gente diga es que a mi me habían dicho que esto no se podía hacer y es como ya pero ahora está eso entonces ahí también por otro lado nosotros intentamos siempre enganzarnos en otras propuestas mucho mayores y evidentemente esta de los girasoles estuvo enmarcada en la red de puertos urbanos de Madrid en RedMAD no sé si se va a cargar la imagen en la red de puertos comunitarios de Madrid que es uno de los proyectos que más nos gusta a nosotros y más exitosos que ha habido en los últimos años de construcción de la sociedad de hecho hubo una tesis doctoral en la escuela de arquitectura que demostró que en efecto los puertos urbanos de Madrid mejoraban las cualidades de Salvador Rueda que definió los indicadores que definió Salvador Rueda para una ciudad de futuro eran más sostenibles tenían mejor uso social mayor diversidad urbana y eran más saludables y en efecto le pusieron a cara de futuro a esta mujer por cierto no me dieron un labre decían que era una tontería hacer esas cosas y es verdad que estas cosas también pueden ser pequeñas si las ciudades son minúsculas la red de puertos media o pequeña todavía claro sería mucho mayor hacer un cambio en ese marco nosotros hemos intentado siempre engarzarnos con redes mucho mayores por ejemplo la cuestión de reutilización pues reciclaje el reciclaje nos ha ganado la partida a los reutilizadores de manera brutal hace unos años y las tres R se ha puesto el reciclaje pero es verdad que la reutilización la no compra la segunda mano la reparación ha ganado mucho desde que yo empecé a estudiar hace 20 años y nosotros siempre intentamos engarzarnos con esas redes y pensamos que son las que van a cambiar las cosas de verdad las redes de los movimientos sociales por otro lado si hay una imaginación colectiva es súper importante para nosotros y vemos que ahora mismo está en juego bastante fuertemente el puñadismo que sería nuestro amigo número uno está venciendo y todo esto vía fake news vía me han dicho qué creed esto es claramente una cuestión que está en riesgo brutal de la imaginación colectiva porque se impone de la que han dicho que no se puede de hecho nosotros trabajamos mucho en colegios que es un asunto que nos interesa muchísimo los colegios los patios de colegios como veis tocamos muchos campos distintos porque en cierta manera nos parece que no es importante dónde se hagan las cosas sino cómo se hagan las cosas podemos que sea medio ambiente educación o arte para nosotros es importante Ana está aquí ¿no? hasta y es de libres ¿no? sí en el líder estudiante libres hemos hecho una modificación de su patio con los estudiantes diseñándolo con ellos construyendo con ellos pete a fotos pete a fotos todos con imágenes al final aquí vemos la modificación que hicimos con ellos un vídeo muy pequeñito hicimos unas gradas con ellos de neumáticos hicimos estos toboganes este tobogán gigante que veis a fondo y este es un patio que hemos certificado cumpliendo las normas UNE de seguridad para las zonas de pozo un topo amplio de ocho y tal y una zona de workouts ha sido un superéxito en las redes de patios de colegio sabéis que hay un movimiento en defensa del cambio de patios de colegio brutal patios de colegio son machistas en patios de diversidad son poco saludables tienen muchos problemas climáticos en los últimos años porque realmente no tienen ni un árbol ni una sombra y hay muchísima gente trabajando en esto estoy hablando de cientos de colegios y este sabemos de buena tinta que ha servido para que mucha gente diga oye sí se puede entonces muchas gente llama a la ingeniería que nosotros hemos dicho que lo hace para decir oye me certificas esto y el ingeniero que lo hace que es un chaval de Valencia y dice pues es que no es nada o sea nos han engañado cumplir la norma es facilísimo lo único es que no puede haber caídas a más de dos metros de la ciudad poco más entonces al final como que luchar contra ese tipo de construcciones ¿no? este consenso de lo que no vale a nosotros es la nuestra caballa de batalla fundamental y es verdad que nosotros tampoco queremos demostrar que se puede sino mostrar que se puede exacto para que otros lo hagan también bueno sí siempre hemos tenido la cuestión de la cultura libre que es una de nuestras madres de pensamiento de las farmacias de pensamiento la idea de que lo nuestro no es una obra de arte que tú plagias sino que es una forma de hacer que tú debes de copiar si quieres entonces siempre hemos tenido manuales toda clase de jornadas charlas y encuentros para contar cómo se hacen estas cosas otra vez por esa cuestión de abrir el código de cómo se trabaja para ir un poco más allá es decir todo el mundo debería estar tratando de las soles donde debería saber tratar plantas seguro ¿tú donde debería saber regar con una boca de manguera? bueno sí seguramente regar con una boca de manguera es más complicado porque te hace falta una llave especial y sirve para abrir la manguera esa llave es una forma de bloquear o es una forma de abrir si tú dices esta llave la venden en esta frontería que cueste 18 euros que hay contra la todo el mundo podrá usar las mangueras para regar más allá del problema hídrico digo desde el punto de vista político de imaginación y eso es un poco nuestra dicotomía que a veces podemos producir cosas tan exclusivas que no se pueden copiar porque resultan inaccesibles y otras veces unas cosas demasiado simples que a nadie le dicen nada pero eso solo hace mi abuela la posibilidad de compartir esos procesos yo creo que es lo que dota de aprendizaje siempre decimos en el proceso es donde está el aprendizaje y hay muchos proyectos porque todos pueden tener puntos en común y también puntos diferenciales como en los girasoles el embudo no era la boca de manguera sino los tapacables de la manguera en la carretera porque si no venía la policía y los habíamos conseguido el permiso de riego habíamos conseguido los vecinos estábamos todos unidos en un grupo de whatsapp habíamos conseguido pero si los pasacables de la carretera no se podía arreglar este es el mapa de vuelos por cierto de la ciudad de Madrid que hay a mi me parece que hay como 40 o algo así y molan muchísimo como veis le pegamos a todo me importa más buscar la situación que nos va a permitir expandir la imaginación que atraer la gente desde el futuro hay que hacer un colegio hay que hacer fotos si hay que y apetear todos los almacenes de la ciudad las iniciativas o los proyectos o las intervenciones que deciden hacer ¿cómo sufrir? hay de muy diversa índole hay algunos proyectos que lanzamos nosotros mismos hay otros que nos llaman para en muchas ocasiones nos llaman para que hagamos con ellos hay veces que la gente tiene como me claro lo que tengo pero la gente no es como pues o sea sé que hacéis este tipo de cosas yo tengo este problema esta necesidad o he identificado esto ¿cómo podemos hacer para buscar una solución entre todos? entonces de diversos de diversas líneas por ejemplo ahora los coles nos llaman muchísimo o sea llaman por teléfono pero organizativamente ¿qué es eso? asociación 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 sí funcionamos más como una cooperativa como cooperativa ya que somos una cooperativa pero pero en ese sentido ¿verdad? nosotros tenemos en cargos y proyectos propios proyectos propios dos o así cada dos años ¿no? como este los girasoles ahora estamos haciendo una exposición sobre rótulos de tiendas que cierran que otra vez nos está sirviendo para investigar sobre el lazo social que pasa cuando aparece una franquicia que el empleo queda es malo que las relaciones del barrio las destruye etcétera y este proyecto supuestamente lo hemos soñado hace años o el colegio hace años nos pasaba años soñando con él pero básicamente tenemos en cargos lo que hacemos es tener una especie de laboratorio de innovación abierto en la nave nuestra que nos permite estar haciendo prototipos todo el tiempo desde un encuentro de dos maderas de banco reutilizadas hasta un sistema de comunicación de comunicación entre vecinos y cómo hacer un cartelito para que se te de todo el mundo no sé qué y de modo que cuando recibimos en el cargo lo que hacemos es desbordar ese encargo y fabricar otra cosa ¿qué es lo primero? ¿el huevo o la gallina? pues seguramente fue el huevo pero no era de gallina era de una cosa que el mundo era de una gallina pues en este caso igual recibimos encargos entonces nos escribe una persona que conocemos todos los huertos Pablo Llobera que trabaja en un colegio oye ¿podemos hacer algo con mi huerto? no mira mejor que ir con el huerto más hacer algo con tu patio ah joder venga pues vamos a ponernos con el patio que somos nosotros los que hacemos avanzar el desencargo y todos tenemos el primer patio con un colegio especialmente abierto abierto deseoso de innovar etcétera ¿no? sí y luego el mío se llama colegios cubiertos normales ahora son todos perdón ¿y en esas intervenciones así cuando nos llaman o cuando nos tocó con ustedes ¿cómo ¿cómo se plantea la intervención en sí o la conexión con otros actores o con las personas que van a transitar eso o usar o justamente quienes van a ser impactados por esa por esa idea o ¿cómo lo abordan? o sea la pariolía en los casos diseñamos y construimos con las mismas personas que lo van a disfrutar a usar y a mantener a posteriori porque bueno consideramos que hacer con otros primero es más divertido se aprende más nosotros de ellos y nosotros poder transmitir lo que sabemos ya en relación a esos procesos y porque realmente para transformar nuestros entornos cercanos tienes que trabajar con la gente que va a habitar esos entornos cercanos porque son mucho más conscientes de cuál es cuál es el ecosistema incluso mayor de su entorno es decir las relaciones con el resto del barrio las fuentes porque claro nosotros lo que hacemos es como bueno cuando tenemos una comunidad un espacio y vamos a hacer digamos un proyecto una intervención la red también se intenta ampliar de dónde conseguimos los materiales pues por ejemplo hay en algunos proyectos que es como no porque resulta que el primo de no sé quién de no sé cuántos tiene un almacén en no sé dónde donde hay tal o sea también tomar conciencia de que los recursos no solamente son recursos materiales sino son recursos también relacionales y son recursos que van más allá de lo que a veces nos resulta evidente entonces los proyectos también intentan potencializar eso porque ya no es lo que y en ese marco nosotros cada vez somos más conscientes claro, claro somos más conscientes de los conflictos que generan nuestros procesos en este parque unos niños normales y corrientes de Aranjuez de Madrid una profesora que es de un colectivo que se llama Pedagogías Invisibles que se dedica a pensar la pedagogía y la didáctica y también los padres de colegio que nos llaman oye hagamos una transformación de nuestro colegio perfecto hacemos una serie de diseños con ellos estamos todo el curso trabajando con ellos nueve meses hasta el junio construir con ellos y de los más pequeñitos que decían este trabajito tan bonito que vas a ver ahora que era realmente muy emocionante que era rellenar las montañas de neumáticos con sus palitas estos tienen 4 y 5 años ¿vale? hasta los más mayores hacer unos agujeracos de la leche bueno, estas niñas aquí limpian de neumáticos más grandes que ellas ¿no? hasta los más mayores haciendo unos neumáticos de la leche o sea, unos agujeros de la leche atornillados todo el colegio claro, se monta un conflicto de la leche básicamente porque mucha gente está desbordada de la situación por ejemplo padres que dicen mi hijo que ha venido aquí a tocar neumáticos viene a aprender matemáticas ostias sabemos que para cubrir esto tenemos que estar cubiertos primero por una cierta teoría de pedagogía innovadora que será el centro de recursos e información para el profesorado de la Comunidad de Madrid donde se habla de que la transformación de patios es útil para la pedagogía luego la cuestión del feminismo el feminismo en los estudios que han demostrado que los patios son discriminadores luego hay profesores que están a favor todas esas movidas estamos cubiertos por una superestructura teórica y la buscamos y luego por una cuestión de política básica una asamblea en marcha 5 que venga que quiera alguien que venga y discutimos y son peludísimas pero nosotros intentamos ir de los dos sentidos de la asamblea en el juez los padres diciendo mi niño no va a tocar en un martillo hasta entonces hay que llevar más cosas de seguridad en el logo antes las gafas los cascos no sé qué papel de que recubren el recurso preventivo que es la persona que dirige la seguridad en una obra hasta luego ir al CRIF de traje en la misma tarde y contar ahí una movida increíble sobre pedagogía experimental innovadora y que alguien diga pues en efecto y esa ese circulo lo trabajamos muy conscientes Sí, sí forma parte de esa pregunta forma parte de una de debate que tenemos constantemente con la metodología de la intervención porque bueno creemos que no es posible ni unidad ni sostenible hacer ninguna acción posible sin incluir a todos los actores ¿no? Entonces cómo llegar hasta este punto sin los padres sin los docentes sin el ayuntamiento sin eventualmente otros colegios que van a estar ingresados que piensen que van a competir o no o sea es como muchos actores de los cuales depende sobre todo no solamente del éxito momentáneo digamos del primer resultado de la foto sino también la sostenibilidad ¿no? Es la cuestión de apropiarse de los resultados mantenerlos quererlos cuidarlos ¿no? Completamente de acuerdo yo creo que también nosotros como en ese proceso de hacer hay veces que identificamos actores nuevos que intentamos incorporar o ampliar nos pasa mucho ¿no? y en muchos proyectos pues como decía antes no es como bueno si estamos trabajando con los padres con los alumnos con el equipo directivo con la gente de cuidado de comedor con los de mantenimiento con todo el mundo porque todo el mundo tiene que estar informado de que algo está pasando ahí porque está pasando y luego resulta que ah no pero si es que vive en el cole el bebé de hace 10 años que no le han echado de su casa porque no tiene a dónde ir y entonces de repente es como no tenía ni idea de que estaba este señor a hablar con él porque es que si no entonces ahí nosotros vamos ampliando y eso y también evidentemente luego pues el ayuntamiento no sé qué en los cuantos porque es que cuanto más cuanto más el gente tenga conocimiento de qué está pasando y cómo está pasando y por qué está pasando pues muchos más apoyos vas a tener también a veces más conflictos una de las movidas que no que nos guarda en el marco de la cooperación es el hecho de que el arte público en general siempre que se cierra una puerta se abre una ventana en el caso de los girasoles en el caso de aquí siempre aparece un vecino o una vecina que tiene un conocimiento una tecnología que tú no esperabas por ejemplo un manómetro un manómetro para saber cuánta presión salía el agua de la manguera para saber cuánto tenía que ser el sistema de autorreo a cosa sencilla en principio cualquier cosa de aquí en frente lo calculan mientras hagan un café en medio del pago de Vallecas alguien tiene un manómetro alguien tiene un manómetro que locura pues hay un manómetro ahí se le sube con la presión y ya está aquí resulta que como en aranjuez hay un desguaje brutal una de las madres trabaja en un desguaje de neumáticos que neumáticos así que maravilla no es el tanto jugar ahí al hueco a ver si llegas pero que suele pasar porque claro cuando se libera la imaginación la gente empieza a pensar coño yo tengo esto que no sabía que valía y esto vale ¿qué pasa? hay otros sistemas más cerrados donde la expectativa es más conocida y la imaginación está más constreñida el estilo aquí vamos a hacer una fuente en los campos de refugiados esa fuente tiene que salir agua porque mi cuadro no voy a liar suficiente agua no es en plan ay yo podría hacer un sistema que sacara un grifo más allá y obligar no porque la expectativa está muy cerrada no es en plan vamos a pensar cuando hacemos capos de juego capos de juego la imaginación vuela porque realmente una zona de juego puede ser una tirolina que tiene forma de tirolina o un neumático puesto y eso permite que las expectativas se multiplicen también eso hace que algunas se frustren la gente se enfada y entonces manejamos un nivel de expectativas muy otro lado para que no haya más gente enfadada que contenta porque me dijisteis como vamos a hacer la zona de juegos la zona de juegos tiene una forma que se llama zona de juegos no puede ser otra cosa a menos que desplieguez la cuestión de una imaginación y la zona de juegos pase por tiempos pero durante este tiempo también hemos aprendido mucho a trabajar con la frustración intentar que la gente no se frustre porque hay muchas veces que estos proyectos y estos procesos requieren mucho de ti igual que nosotros requieren mucho de las otras personas entonces hay que ser consciente de cuáles son también esas expectativas para que no se frustren y eso requiere mucho tiempo y mucha comunicación ¿estos procesos de alguna manera los registran o los registran de otra manera que no sea el video así que los videos que vemos tienen un registro de cómo se hace no sé con qué personas nos han contactado las dificultades las cosas que nos han tenido en algunos proyectos sí en otros no en otros no también es verdad que ahora sí que podemos hablar de que tenemos una metodología de trabajo bastante informada o sea quiere decir no somos sentados a escribir sino o sea nosotros hemos hecho la metodología a través de la práctica entonces hacemos la práctica y luego es como vale esto funciona esto no funciona esto no funciona esto no funciona y a partir de ahí pues es un poco prueba y error entonces sí que tenemos digamos una metodología básica y sabemos un poco cómo van funcionando las fases pero en el registro no somos los mejores entonces hay algunos proyectos que sí que está totalmente detallado y en otros digo que no necesariamente una memoria pero a veces no sé una geografía o un paso a paso hay algunos que sí y otros que no hay varios manuales subidos ahí de cosas pero y algunos proyectos como este de Taiwán que pero que duramos todo el año con los taiwaneses y que también hay más cosas hay más cosas producidas hay algunos eso que al final es como imagínate que has hecho un asiento a lo mejor hay un manual de cómo se hace ese asiento pero no donde está todo el proceso de participación si no es el tornillo y si la drapa y si no se ve pero no es la operativa sino también el tema del proceso con los actores ¿no? ¿quiénes participaron? ¿quiénes no? ¿qué pasó? ¿qué más o menos? sí pero es verdad que nosotros tenemos alergia al papel o sea bueno pueden hacer vídeos también sí podría ser pero también no es que somos malos somos muy malos sí digamos un escribado una escribada es cierto es cierto ¿un relator o una relatora que ama? bueno sí si se ponen un relator te hacen divitir ahora nada bueno no es que no es que hagan el diablo es un premio que hicimos en la China en la China en China en China en Taiwán y lo hicimos con los taiwaneses que dibujaban dibujaban de puta madre porque son las señales que se inventaron para este para cómo se aportan este playground donde se aportan a todos son una belleza increíble y sirve tú que sé la red te puedes subir con bebés no pasa nada bueno de todo está todo señalizado porque en la China está todo señalizado productos sí que generamos pero en general dosieres informes papeles documentos cuando hay otro formato claro ¿sabéis lo que pasa? las preguntas de Cecilia tienen que ver con que ella está conectando con lo que ella está trabajando aquí yo estoy seguro que bueno el pastor que está por ahí trabajando en campos de refugiados está pensando también en posibilidades que hay quienes trabajamos con investigadores de la UPM sabemos el enorme valor tiene claro que estáis haciendo y creemos que sí que se podría encontrar gente deseando registrar esto entonces lo que intentábamos hoy en la sesión además de lo que ha sucedido que nos llevárais a un espacio de lo posible más amplio esta manera de verificar lo que ya preveríamos es que puede haber mucha conexión yo creo que lo has dicho antes muy bien Alberto hay redes pero nosotros creemos que hay un paso superior a las redes que son las plataformas en las que podemos estar conectados de manera más más creativa y más cultífera que las redes convencionales y nos gustaría mucho seguir hablando con vosotros de esto creo que ha sido estupendo insisto el trabajo que estáis haciendo tiene un valor enorme os felicitamos os felicito el nombre de todo el mundo que está aquí por el trabajo que estáis haciendo y esto no es más que el principio si, si, yo me voy a dormir pero nos veremos pronto no, de verdad es que esto nos vemos